Voy por el mundo Soy cingredero, triste vagabundo Que se la pasa toda la vida Buscando un sitio, buscando un lugar Un complemento, una medida Esta no es vida, ¿dónde voy a dar? Me desespero y hasta me altero Porque sin salsa yo no puedo estar ¡Sin salsa! El piano Voy por el mundo Me dan mareos, me pongo feo Y a veces pienso que voy a morir Y me sofoco, me duermo loco Me rasgo el coco, no sé dónde ir Casi no duermo, me siento enfermo Porque sin salsa no puedo vivir La changa Sin salsa No puedo vivir Con salsa yo condimento Los buenos ratos que tengo Por eso dijo que yo sin salsa No puedo vivir Sin salsa yo no puedo vivir La changa Cuando yo siento sonar la clave de esta canción Me pongo raro Todos lo saben Porque la salsa es mi gran pasión Así es que entonces Sin salsa yo no puedo vivir La changa Si tú bailas de verdad Goza lo contento Porque la salsa se hizo pa' bailar Porque la salsa es un sentimiento El sentimiento del corazón En salsa yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Más trombón Más trombón El pianito Qué bonito Que lloren las trompetas Que lloren Y sigue Sí que Sin salsa Sin salsa Yo me so poco Me da mareo Me pongo peo La changa La changa Esta vida Si no es nada La changa, la changa Me da tracitarme y yo me siento morir La changa, la changa Oye Alberto Ángelesa, salsa pa' ti Salsa, la changa Salsa, salsa, lo que quiera es salsa Se va Se fue Se fue